La tarde de ayer falleció en una clínica de esta ciudad, Danny Rafael Ramírez Cordero, de 25 años, de nacionalidad venezolana, quien estuvo luchando varios días por su vida tras ser arrollado por una buceta de servicio público el pasado 27 de septiembre en la calle Sexta con carrera 44 de esta ciudad. Un hombre murió en un centro asistencial en Valle del Par, luego de haber sufrido un accidente de tránsito registrado en el barrio La Nevada, al nororiente de esta ciudad. Se trata de Danny Rafael Ramírez Cordero, de 25 años, de origen extranjero, el cual al momento del hecho, el pasado 27 de septiembre, se movilizaba en una bicicleta y fue impactado por una buceta pública de servicio urbano en la calle Sexta con carrera 44 según conoció CNC Valle del Par. La comunidad de manera inmediata auxilió a la víctima y fue llevada a un centro asistencial en donde no aguantó y pereció. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle del Par. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.